En noticias de última hora captan a Xochitl Galvez comprando votos. Albino, ¿qué tal te caería? Digo, un viajecito a Miami, todo pagado. Bueno, se le llama coacción del voto, el llamado de los empresarios a votar por Xochitl Galvez. Por cierto, no se ha parecido la imparcial Guadalupe Tadej. Algunos la defienden y me dicen, Iber, es que Guadalupe Tadej debe ser imparcial. Y en esto, que es un delito electoral, también debe ser imparcial, no debe meterse. Bueno, cada quien se engaña como quiere. Vamos a ver las imágenes que están dándole la vuelta a la República Mexicana. Lamentable la actitud que está tomando la derecha conservadora, desesperada. Comprando empresas para que los pongan en los número uno en los ejercicios demoscópicos, haciendo trampa. Vean, amigos, amigas, la actitud que toma finalmente la gente de Xochitl Galvez. Es un delito electoral y debe castigarse como tal. Delito electoral cometen los empresarios panistas en San Luis Potosí. promueven voto por Xochitl Galvez con sus trabajadores. Ofrecen dos días de descanso pagado a los trabajadores. Y el INE, doña Lencha, bien, gracias. Vamos a ver. Y además, promovemos el voto de nuestros trabajadores. Gracias, Miguel. Pero hay otro tema. Si gana, si gana Xochitl, dos días. Sí, 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 claro. O sea, vamos a darlo, carajo. Vamos a darlo. Vamos a sumar dos días. Si el 2 de junio van a votar y el 3. Entonces, los levantamos con la sorpresa positiva de decir, ganamos y tienes dos días de salario pagado por la empresa. Mario, ¿le entras o no, Mario? Que eso, Mario. Bueno, es una propuesta, pues. Hagámosla, hagámosla. Vemos. Y además, promovemos. Bueno, ahí está. La otra vez también pasamos aquí un video donde finalmente Xochitl Galvez mandaba a comprar el voto allá también en Guanajuato. Hoy le tocó a San Luis. Y pues eso es lo que están haciendo. Y a pesar de las reiteradas noticias, a pesar de las reiteradas denuncias, porque sí se han interpuesto denuncias, tanto en redes sociales como en lo jurídico, pues realmente el INE, a pesar de que promueve estas denuncias, o sea, ustedes denuncien, pues no hacen caso. Se hacen de la vista gorda, porque detrás, pues está el dinero. Ah, pero eso sí, no vaya a ser morena, porque ahí sí, inmediatamente vamos y atacamos a Claudia Sheinbaum y todos los medios de comunicación muy indignados, muy espantados. Vean ustedes cómo esta noche en Hechos estamos presentando cómo la doctora Claudia está comprando votos. Increíble el nivel de desfachatez, Albino, y alarmante, porque a pesar de que el pueblo está muy concientizado, que ya no se deja vender, aquí lo que sorprende, lo que sorprende es cómo los empresarios están dispuestos, ya no ofrecen una torta, ya no ofrecen un frutzi, o sea, cuánto dinero tienen en mano para ofrecer viajes todo pagado. Bueno, aunque también hay que decirlo, y debo ser completamente honesto, de lengua me como muchísimos tacos, también han habido casos en el pasado donde prometen, prometen, y al final no te dan nada, ¿no? Entonces es el peligro que se corre con este tipo de promesas, ¿no? Aquí dando y dando pajarito volando, si te van a dar los mil pesos, agárralos, los tres mil pesos, agárralos, pero de una vez, ya después llegando, estando en el poder, no te van a dar nada. Ahora, recíbelo, como dice el presidente López Obrador, pero a la hora de la hora, toma tu voto, ese es el modus operandi que tiene la derecha conservadora, bastante ilegal, lamentable, amenazando, comprando el voto, es un delito electoral a todas luces. Y las autoridades del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, calladito, calladito. Te saludo con mucho gusto, Albino, Córdoba. Y ver, Alejandro, amigas y amigos, el tema de la compra de votos es algo que debiera tener en cuenta no solamente el INE ni el Tribunal Electoral, sino que esto entraría también en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ahora le llaman la FEDE por las siglas. Pero esa Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es un verdadero florerote. Tiene a su cargo, o sea, tiene a su disposición elementos de la Guardia Nacional, elementos policíacos, capacidad para movilizarse a cualquier parte del país. ¿Y qué ha hecho? Nada. Aunque en estos momentos la responsabilidad recae directamente en el Instituto Nacional Electoral. Digo porque los empresarios no tienen... Esta es una compra de votos. Esto está tipificado dentro de las leyes electorales como un fraude a la nación. Y un fraude de esta naturaleza debe ser tomado en cuenta por el INE. Pero el INE y las lechas, pues ya sabemos cómo está. Ahora, el Tribunal Electoral puede actuar una vez que se presente una denuncia. Una denuncia, pero tiene que pasar primero por el INE. El INE tendría que darle vista, así es el procedimiento, aunque no nos guste, a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, o ellos mismos mandar personal del INE para que lleve a cabo las indagatorias. Si hay, si existe una cuestión de compra de votos, porque eso es una compra de votos. Aparte, ya lo habría pedido en su momento Xochitl Galvez a los empresarios que les dijo, ya, piéntense estos dos meses que faltan, no trabajen, vénganse a la campaña y díganle a sus trabajadores que voten por mí. Eso ya lo había dicho. Es decir, ahora nada más cumplir la indicación que les dio Xochitl Galvez para que ellos hagan la campaña de un voto de los trabajadores para la candidata del PRIAN. Son, sí, actos desesperados, lo entiendo perfectamente, porque de eso de que vayan a darles dos días de descanso, pues por ley pronto se los van a tener que dar, y por semana, ni siquiera por una elección. Están llegando a los niveles de desesperación naturales cuando ven que las encuestas más serias ubican muy, muy lejos a Xochitl Galvez. Claro, claro, si vemos a la de Massive Collar, pues vamos a decir que, caray, ya están empatadas. Esto ya se puso bueno. No, no, ni se ha puesto bueno para el PRIAN. Y ahora entran en la desesperación de decirle a los trabajadores, si nos despertamos con un triunfo, con una buena noticia de que ganó Xochitl Galvez, de volada, dos días de descanso, pagados. Sí, chucha, y tu nievecita, ¿de qué la quieres? Yo porque los trabajadores tampoco están dormidos, y los ciudadanos mexicanos no estamos dormidos. Sabemos perfectamente cómo se las gasta el PRIAN. Creo que uno de los grandes errores de Xochitl Galvez en el pasado debate fue abrir con la única verdad que dijo. Yo soy la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Dirigiéndose prácticamente al PRI, PAN y PRD, lo que queda de ellos. Fue la única verdad que dijo. Lo demás ya sabe que fueron rollos que le estuvieron dictando a través del chicharito que traía ahí. Dos traía, en los dos oídos. Y entonces no podía escuchar. Y bueno, de todas maneras, aunque pudiera escuchar, está muy limitada la señora. Muy limitada, muy ignorante de los temas centrales, de lo que es un debate presidencial. No dimensiona, creo que es demasiado infantil en sus actitudes, no dimensiona que se está en una elección para elegir presidenta o presidente de México. Se está buscando la presidencia del país. No se está buscando la presidencia de una sociedad de padres de familia. No es la delegación que alguna vez estuvo en sus manos. Ni siquiera en su estado la quieren. Entonces, bajo criterios muy claros, esto va directamente al INE. ¿Y a dónde tendría que ir esta denuncia? A la Comisión de Quejas y Denuncias, la que tiene el INE. ¿Y quién maneja esa Comisión de Quejas y Denuncias? Claudia Zavala, la pianista. ¿Y van a hacer caso? No, no van a hacer caso. ¿Y por qué doña Lencha no les pone un hasta aquí y cuando menos dice, oigan, vamos, vamos a moverle? Porque no le interesa. Se queda calladita, calladita. Mientras menos ruido, ahora sí que mientras menos burros, más olotes, que es un dicho muy viejo de mi pueblo. Pero, ¿cuánta impunidad de que los empresarios estén allá en San Luis Potosí ofreciendo dos días de descanso y que amanezcamos con esa grata noticia? Xochitl ya ganó. Sigan soñando. Sigan soñando. Claro que esto tiene que ser denunciado. Por supuesto. No podemos quedarnos callados ante acciones descaradas de compra de votos. Compra de votos. Considerado delito electoral grave en la actual Constitución, en las actuales leyes. ¿Hasta cuándo? Esto no va a cambiar hasta que no se ponga en marcha el Plan C y se haga la reforma político-electoral que nos permitiría elegir a consejeros y consejeras nuevos en lugar de 11, 7, electos por el pueblo. Y no, ni siquiera queremos que estén a favor de Morena. Solo que sean imparciales. No se les pide. Y tienen que estar a favor de la 4T. No, 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 no. Solo se pide que sean imparciales. Pero eso no existe en el INE. En el INE están encantados de servirle de, pues, de alfombra. A Xochitl Gálvez y al PRIAN. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos muy fuertes. Económicos. O sea, sabemos que esa minoría, esa oligarquía rapaz, corrupta, del poder económico, que quiere apoderarse otra vez del poder político, pues la va a meter toda la carne al asador porque saben que no tienen para dónde hacerse. Y con todo y esto, ni siquiera así, creo que vayan a tener resultados diferentes. Y no porque sea un pitonizo, sino porque observo todo lo que está pasando en el país, todo lo que sucede en el país. Y creo que a pesar de sus marrullerías, se van a llevar la gran decepción, que será el 2 de junio. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Con todo y esto, con todo y lo que traen, es que es verdaderamente lamentable que los empresarios, pero tampoco es raro, lo han hecho toda la vida. Y lo hicieron los otros empresarios más pesados todavía. Y ni así ganaron. Va a pasar lo mismo. Ni así van a poder ganar. Iber. Así es, Albino, es lamentable la actitud que está tomando finalmente Xochitl Galvez y su equipo. Tratan de engañar al pueblo de México. Ya esos tiempos ya pasaron. Compran voluntades. Y una cosa muy interesante, Albino, lo que dijiste. Sí, si bien este delito es un delito grave, puedes decir, Albino, puedes argumentar y el pueblo de México dice, pues si ya fue elevado a rango constitucional como un delito grave, pues se supone que deberían castigarlo ya, ¿no? Con cárcel, pena máxima y todo lo que quieras. Pero hay dos pequeños detalles. Primero que nada, pues queda claro que se necesita una renovación en el Instituto Nacional Electoral. Ese es de primera. Lo segundo, una renovación también en el Tribunal Electoral. Y tercero, nos encontramos con la diatriba de Norma Piña, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que sea un delito grave, elevado a rango constitucional, si la tribuna y la Corte de Injusticia de la Nación, pues al rato los van a dejar libres, sin castigo alguno? Y eso también, Albino, el equipo de la doctora Claudia lo sabe perfectamente. Ella tiene bien contemplado todos los escenarios. Que a ver, Albino, no nos hagamos. Son estos personajes los que están haciendo de las suyas. Ah, pero que no fuera de Morena, la movilización hubiera sido intensa. ¿Cómo es posible que Morena? Son sepulcros blanqueados, hipócritas, los llama el presidente. Si Morena estuviera comprando votos, otra cosa sería, ya estuviera Loretito diciendo que fueron los hijos del presidente que están comprando los votos para favorecer a Claudia, para que les otorguen impunidad, ¿no? Eso señala impunidad de qué, cabrón, ¿no? Presenta tu denuncia. Este, segundo, o sea, ¿cómo es posible que Guadalupe Tadey no vea que Xochitl Galvez está comprando votos? ¿Cómo es posible? Bueno, ya sabemos, ya sabemos por qué, Albino Córdoba. ¿Qué te parece si vamos a más información? Esto se está poniendo bastante bueno, Albino. Adelante, Iber, adelante. Vámonos a más información. Permítame tantito, aquí tenemos toda la información a detalle, lo que está ocurriendo con la encuestadora Masive Kaller. Bueno, ahí está.